Mi amor Vas a sufrir conmigo Vas a querer conmigo Vas a vivir conmigo Te voy a vestir de mariposa Te voy a regalar el color de las rosas Y te voy a llevar a donde nunca llueve A donde no hace frío aunque caiga la nieve Partiremos el pan La tristeza, los besos Lloraremos los dos Después nos sonreiremos Y cuando no te quiera Cuando llegue el olvido Me vas a decir Gracias mi amor Por todo lo vivido Me vas a decir Gracias mi amor Por todo lo vivido Te voy a vestir de mariposa Te voy a regalar el color de las rosas Y te voy a llevar a donde nunca llueve A donde no hace frío aunque caiga la nieve Partiremos el pan La tristeza, los besos Lloraremos los dos Después nos sonreiremos Y cuando no te quiera Cuando llegue el olvido Me vas a decir Gracias mi amor Por todo lo vivido Me vas a decir Gracias mi amor Por todo lo vivido Gracias, gracias mi amor Por todo lo vivido